Cientos de personas desafiaron a la Iglesia Católica y a la pandemia en Nicaragua al realizar una fiesta pagana en sustitución de la celebración popular en honor de Santo Domingo de Guzmán, el más venerado en Managua, que fue suspendida por el Episcopado para evitar la propagación de la COVID-19. Al son de música filarmónica y con una réplica de Santo Domingo de Guzmán no reconocida por los sacerdotes, unas 300 personas partieron desde la comunidad de Sierritas, en las afueras de Managua, para cubrir el recorrido anual de unos 10 kilómetros que tradicionalmente realizan los católicos hasta el antiguo centro de la capital nicaragüense. En años atrás, esta fiesta, la más grande de Nicaragua, habría recibido la bendición del arquidiócesis de Managua y ha atraído a más de medio millón de personas entre el 1 y 10 de agosto. Sin embargo, la situación de pandemia en medio de la profunda crisis sociopolítica que vive el país hizo que el clero la suspendiera. A pesar de no contar con el visto bueno de la Iglesia Católica y de la poca concurrencia, la festividad siguió su curso con fuerte resguardo policial. La fiesta fue precedida en la víspera por un incendio en la Catedral Metropolitana de Managua, que calcinó una imagen de la sangre de Cristo que lleva 382 años en Nicaragua y ante la que San Juan Pablo II se arrodilló y oró en su segunda visita al país en 1996. El incendio se dio en medio de una ola de profanaciones contra templos católicos, desatada desde que la arquidiócesis de Managua anunció la suspensión de las fiestas en honor de Santo Domingo de Guzmán, cuando las instituciones del gobierno las daban por hecho.